¿Por qué explotó Enrique Guzmán? Veamos. Con más de seis décadas de trayectoria, Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, los hermanos Carrión, los Tink Tops, los Apson y los Locos del Ritmo, se reencontrarán en la caravana del rock este viernes en el Auditorio Nacional. Por lo cual, ofrecieron una conferencia de prensa que, sin embargo, terminó abruptamente debido a una pregunta que provocó el enojo de Enrique Guzmán. La cual fue sobre el rumor de que existe un video que supuestamente lo involucra con una menor de edad. Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Sí, señor, un compañero, el que dio la declaración, el que dio la declaración tiene su material. La pregunta es, ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta. Previo al incómodo momento, Enrique Guzmán incluso había bromeado con Angélica María por la caída que ésta sufrió en su última presentación en el mismo recinto. ¿Y no te vas a caer el día de hoy? No, sí, ya ensayé dos caídas, la del viernes va a estar padre. Por su parte, César Costa y otros de los ahí presentes hablaron de lo que significa este concierto. Recordar a través de canciones, canciones que han tocado las fibras sensibles de mucha gente. Y fueron tajantes al ser cuestionados si les gustaría realizar alguna colaboración con exponentes del momento como Peso Pluma. Y ante el insulto que Peso Pluma lanzó a la prensa en su reciente presentación en el Foro Sol, César Costa fue enfático respecto a la importancia que la prensa tiene en la vida de un artista. Básico, es la única manera de difundir y de dar a conocer algo, es a través de ustedes, sin la menor duda. Me parece muy bien que Peso Pluma se quede ahí. Para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear.